En Ancalde un buen caballo Voy a empezar el corrido Recordando aquellos tiempos Desde que estaba morrido A que tiempos tan felices Con mi padre desde niño El corrido es pa' mi viejo Mi Dios lo tende en el cielo Como recuerdo a mi rancho Montaba caballo en pelo También aprendí a manzarlo Ay, por el arroyo seco Al pie de la sierra madre Rancho labor en Jalisco Mis hermanos y a mi padre Madrecita no te olvido Metarte en la hornilla vieja Tortillas con frijolito A los doce años me fui Para buscarle a la vida Cuando llegué a Tijuana No traía papá la comida Pero como dice el dicho Nada es fácil en la vida Ven, mire, nalí del año Fui a visitar a mi padre Pa' darle un beso en su tumba Él nunca voy a olvidarme Tampoco de sus consejos Siempre me enseñó Siempre me enseñó a chingarle Al pie de la sierra madre Rancho labor en Jalisco Mis hermanos y a mi padre Madrecita no te olvido Metarte en la hornilla vieja Tortillas con frijolito 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 Gracias.